el amigo vuelvo con otro vídeo por fin una de las pcb ya está terminada esta es la del preamplificador el apex p30 esto quedó bien bien bonito si se fijan bien es un estilo que yo casi nunca uso que es zona de cobre si se fijan bien ciertas áreas de los trazos están aisladas de la zona de cobre si se fijan bien ahí hay partes que están conectadas a ground si se fijan ahí está conectado a ground esto está ground 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 todas estas partes que deben que no está insulado es ground está el componente está conectado a ground so esto viene siendo cómo se ve la pcb por la parte de arriba se ve muy bien déjame decirte déjame dar una miradita perdón eso fue anoche anoche fue que me llegó el email pero era muy tarde y decidí hacer el vídeo hoy se ve bastante bien bien lo único que ellos son malísimos para sacar fotos yo le pedí el favor son malísimos para sacar fotos es lo único que no me gusta es que ellos ponen el número el número de serie ellos lo ponen qué es esto aunque el número de serie de la orden la ponen en el que se vea mira ahora mismo me daño lo de esto que tengo aquí escrito circuit designer miles slavkovich y mira dónde pusieron el número el número al lado del led y luego es impuesto aquí en este capacitor que para que no se viera tanto cuando tú le coloques un componente pero una cosa que otra se ve bastante bien déjame decirte esto lo más que oye si le voy a hacer una pregunta a ustedes yo estaba pensando quizá en el futuro no ahora porque es que es costoso tendría que guardar dinero estoy pensando comprar un amplificador clase de y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes para déjame buscar una que sea bellinger yo sé que bellinger parece que es popular lo he visto en muchos canales de youtube hay uno que en particular que es muy bueno que es este que está acá que para este más como para la casa de 800 watts este hay unos que están unos precios un poquito más cómodos este de clase de de alta potencia este bellinger ultra no deja ver si yo fuera para la casa una cosa que me gustó de esto es que no consume tanta potencia de saber este valdría la pena yo le voy a hacer la pregunta ahorita hay que éste se conecta con un usb a la computadora parece que se le instala un software aplicación este dice que da 300 watts por 4 ohmios y 500 watts por 2 ohmios dos veces y bridge mono mil vatios este es clase de eso estoy mirando yo ok esa es la pregunta que quiero hacerle ustedes si ustedes tienen este equipo de este tipo de conexión de de amplificador dejar una cosa yo creo que yo tengo la imagen en eso son una foto de un caballero que este viene siendo del tipo este de rusia que me envió la foto que le está montando este este amplificador si este es el ruso de ruso juri esa de las fotos de juri este ok esa es la pregunta que quiero hacerle ustedes en esta conexión es la primera vez es la primera vez que que si acaso yo compro este amplificador clase de que es más eficiente creo que un 95 por ciento de eficiencia la pregunta mía es que cable yo necesito para para esta conexión yo estoy viendo que tiene tres prongs tres puntitas los dos y quiero confirmarlo porque un amigo de otro lado de youtube m me dijo que usará este tipo de cable déjame enseñárselo a ustedes este es el que lleva verdad xlr de 3.5 milímetros de la pc a a conexión xlr eso eso es lo que yo quisiera saber si ese es el que lleva este fíjate clase de tendría un poquito más de más potencia el precio es tres sesenta y nueve con noventa y me bajaron el precio que jaro valía más dinero entonces tres sesenta y nueve del iberta ozón guato power ok vamos a ver sí pero yo no la pondría a trabajar muy fuerte yo no haría eso yo no la pondría a trabajar demasiado de fuerte que ahora en el saludo 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 y estoy mirando aquí está interesante esto de clase de otra lightweight class de este es uno de ellos hay unos modelos que son mejores este tira más potencia aunque no es necesario que hay uno que es un precio un poquito más económico esto quiere decir que tienen varias versiones tiene una versión digitales que se conectan a la pcb a través de usb para tú entonces cambiarle los parámetros de sonido eso fue lo que yo vi en uno de los vídeos hay uno de alta potencia de 600 watts que ya eso es una bestia ya de amplificador como este que está acá este es el simple si es el simple entonces hay uno que es más moderno mucho más moderno es este que está acá es más digital es totalmente diferente el precio está de madre la verdad que sí está de madre pero mira mírate este que está aquí este que está aquí son 300 dólares ponte a pensar usa el sentido común parte que estoy usa el sentido como vale casi 3 vale casi bueno vale 300 dólares verdad ponte a pensar por unos dólares más te coges uno que tiran un poco más de potencia deja ver un ejemplo 100 dólares más te coge este que está acá este que está aquí que tira más potencia ve tiene más sentido gastar un poquito más y tiene uno un poco más fuerte 3 no son 400 dólares cuánto es la potencia máxima que da este diseño buscar el manual perdón que estoy aclarando mucho la garganta es que como me levanté y es temprano pues class dime lo que yo quiero ver la potencia que que provee este este diseño de amplificador y tú sabes también porque me interesó mucho porque en la toma de corriente de la casa no consume tanto tanto watts no disipa tanto eso fue lo que me gustó a mí este déjame si yo veo la información de que cuánto provee este diseño aunque aquí lo dice claro holy fuck que es esto o es por el modelo sí sí perdón es por el modelo o que el modelo que qué modelo fue que yo voy a ir este es el 300 300 nx 3 3000 de a 3000 de clase de ok 3000 de dice 2 a 2 ohmios holy shit a 2 ohmios mil 2 1500 watts a 4 ohmios 2 900 watts contra con como quiera está bueno y 8 ohmios provee 2 440 watts bridge connection 3000 watts yo no sé si es real pero anyway 8 ohmios 1500 watts god jesus christ estos son de madre estos amplificadores muchachos pero yo creo que yo voy a juntar unos chavitos me voy a comprar algo así un amplificador clase de yo nunca he tenido un amplificador clase de lo único que me tiene a mí es preocupado en la conexión esa conexión rara es lo único que me preocupa a mí eso ahí se ve claro a ok ex xl r un cuarto que un cuarto también un cuarto o un cuarto de pulgada debe ser no p2 p3 esto yo no sé mucho en verdad de la conexión yo no sé mucho entonces la conexión acá es speaking creo que es speaking connection que eso yo para mí es la primera vez que que usaría ese tipo de conexión speaking contra pero tira bastante déjame decirte bueno que es clase de mucho más eficiente tiene sentido verdad bueno eso todo amigos voy a finalizar el vídeo voy a mostrar otra vez las fotos del preamplificador yo espero que cuando lo ensamble no tenga errores yo espero que no porque en y hueco de efecto fue bien económico haber ordenado estas pcb eso no creo que sea algo tan grave yo espero que no tenga raro aunque y lo bueno que yo decidí colocarle los valores a los componentes a la resistencia es mucho mejor a la hora de ensamblaje porque no tengo que estar buscando la hoja de datos para el ensamblaje porque ya toda la información está colocada en en todos los elementos componentes de la de la pcb este se supone que la ver la manera correcta es solamente dejar el la identificación del elemento del componente r2 r10 r3 r11 pero sin el valor eso lo hacen para evitarle que haya piratería y que se roben la el diseño y otras personas vayan a tratar de venderlo online con el nombre de ellos eso pasa mucho la gente cuando uno comparte algo yo cogen el diseño va brincando de persona a persona y hay personas que lo tratan de usarlo para beneficiarse económicamente eso es eso es feito eso es bastante feo bueno eso todo amigos voy a finalizar el vídeo a mí me gustó esto de los amplificadores clase de de berringer no estoy seguro si es una buena marca pero clase de y que provee esa potencia es bastante bueno para uno entretenerse en la casa bueno eso es todo amigos que pasen un buen día aquí está el apex de 30